La artillería colombiana a lo largo de la historia ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de los conflictos armados tanto de guerra regular como de guerra irregular, desarrollando sus capacidades con referente a la geografía colombiana y en la misionalidad con el apoyo de fuegos a las unidades de maniobra, logrando extender su misionalidad en la realización de tiros de iluminación y tiros con granadas de humo, otorgándole a nuestros hombres y mujeres del Ejército Nacional una mejor capacidad para la operabilidad en el sector defensa. Con el transcurrir de los años y gracias a todos los desarrollos tecnológicos, la artillería colombiana ha logrado realizar tiros a blancos que estén a más de 40 kilómetros de distancia. En cualquier escenario que se presente y adquirir sistemas de navegación inerciales que logran mejorar la precisión en los diferentes sistemas de artillería liviana y artillería mediana, brindando mayor capacidad a la hora de planear un apoyo de fuegos y buscando fortalecer la función de conducción de la guerra, fuegos y protección. De la misma manera, se ha logrado innovar sus capacidades con proyectos que permitan facilitar la forma de operar la artillería colombiana por medio de sistemas de artillería liviana autopropulsado. Proyecto joya que permite operar y descubrir las baterías de fuego de una manera ágil y eficaz. Esta capacidad ha generado que a futuro el ejército colombiano se ponga a la vanguardia en sistemas de artillería mediana autopropulsada, siendo el Atmos un sistema que puede disparar toda la munición tipo TAN con alcance efectivo de más de 40 kilómetros con proyectiles estándar y alcance extendido con proyectiles asistidos por cohetes. La artillería colombiana, a lo largo de los 213 años, ha logrado mantener su misionalidad a la defensa y protección del pueblo colombiano, siendo lo más preciado para las fuerzas militares y brindando seguridad a lo largo y ancho del territorio nacional. Hoy, en conmemoración a un aniversario más, cabe resaltar que los hombres y mujeres que conformamos la divisa negra de nuestro glorioso ejército nacional, siempre estamos prestos a apoyar nuestro deber constitucional y garantizar a todo el pueblo colombiano la paz anhelada de nuestros próceres que durante el transcurso de la historia han forjado nuestro lema de ver antes que vida. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.